Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles 1 de julio del 2020. Estamos en otro espacio de entrevistas de diálogo. Hoy es miércoles. Hoy es el espacio para el panel de Nueva Generación. Vamos a tener dos invitados en el estudio y vamos a tener también otros dos invitados vía Skype. Le comento quiénes son los invitados para que usted vaya viendo ya más o menos cómo vamos a tener el análisis este día miércoles. Los invitados vía Skype va a estar la licenciada Tania Pastor y también el licenciado Isaac Ortega. Y en el estudio tendré a la licenciada Leonor Selva. Ella es analista y también el licenciado Henry Flores. Como les repito, es el panel de Nueva Generación que vamos a estar analizando los diferentes temas. Estos estira y encoges que preocupan mucho a la población, sobre todo porque van esos picos de infección pues cada vez al alza. Solamente pues ayer se reportaban ya 182 fallecidos, aunque otros como el epidemiólogo Iván Leiva dice que son más. Vamos a ver esto y lo vamos a analizar más adelante. De momento vamos a iniciar acá en el estudio conversando con Leonor Selva acerca de estos diferentes temas que sin duda ha sido bastante, bastante complicado. Bueno, ¿se dará o no se dará ese encierro de 15 días más con una cuarentena estricta como lo ha solicitado el gobierno? Yo creo que lo que, bueno, buenos días Val y buenos días a toda la teleaudiencia que nos sintoniza. Yo creo que lo que estamos viendo es un retomar las discusiones. Creo que de alguna forma la asamblea legislativa estaba bastante confiada de que la sala de lo constitucional tiene en su cancha algunas de las leyes de régimen de excepción, estado de emergencia y reapertura económica que habían estado en disputa, que el presidente vetó, que la asamblea superó el veto y por tanto la sala debe definir quién tenía la razón. Creo que la asamblea hasta cierto punto estaba esperando a ver si la sala se pronunciaba y al mismo tiempo creo que la sala estaba esperando más bien que los dos órganos de estado que llevan principalmente, que tienen que trabajar en conjunto para resolver y para dar respuesta a la pandemia, se pusieran de acuerdo. Ante el alza de casos creo que ya se retomaron las discusiones serias. Yo honestamente creo que más bien habían estado cada uno en su cancha, el presidente como decía, viéndose como un administrador de hospitales y la asamblea más bien esperando a ver cómo se desarrolla la situación. Entonces es probable que nuevamente suba la polarización, un poco por lo que he visto en las discusiones. La asamblea ha estado llamando a expertos de distinto rubro, abogados para ver el tema de la restricción de derechos fundamentales, al colegio médico y a expertos de salud pública para ver el tema del fenómeno, pero creo que es imposible que tomen una decisión sin hablar y sentarse seriamente con el ejecutivo. ¿Por qué? Porque creo que las opiniones expertas, que es lo que muchos hemos estado pidiendo, son muy valiosas, pero necesitan un insumo básico que solo tiene el ejecutivo, que es datos, datos reales, confiables sobre el estado de la situación. O sea, creo que parte del liderazgo del ejecutivo, que hay que reconocerlo, es el ejecutivo el que tiene que tener el liderazgo en esta situación, pasa por que ellos nos mantengan informados de cuál es el estado de la situación y realmente por qué se está pidiendo lo que se está pidiendo y cuál es el plan de respuesta ante esa situación. Así que yo espero que ahorita empiece la discusión, la buena discusión. Esperemos que no se polarice, que la tengan ambos órganos de estado, se sienten con la voluntad de dar una respuesta, la mejor respuesta posible, tal vez no la respuesta ideal, pero la mejor respuesta posible a una situación que claramente se está deportando nuevamente. Bueno, quiero darle también la bienvenida a la licenciada Tania Pastor y al licenciado Isaac Ortega, también que se están ya uniendo para este panel de discusión. Bienvenida Tania, vamos a conocer también el punto de vista de cada uno de ustedes, pero antes pues darles la bienvenida en este día miércoles. Gracias Osvaldo, buen día a todos, a los colegas panelistas, a toda la audiencia de Megavisión que nos escucha, un saludo también, fue el día del abogado, del estudiante de Derecho, perdón, en realidad, así que un saludo a todos los profesionales, también estuvieron, bueno, la comunidad LGTBI, un saludo también para todos, y bueno, aquí estamos para dar nuestra opinión en esta mañana. Gracias. Isaac Ortega, bienvenido también. Buenos días Osvaldo, muchas gracias por la invitación, como siempre muy agradecido, un saludo a Leonor que está en el set, a Henry, si está ahí, a Tania, que todos los salvodeños nos están viendo. Muchísimas gracias. Tania, queremos conocer tu punto de vista sobre este estado de excepción, pues que prácticamente no se ha dado, y el presidente Nayib Bukele ha reaccionado también en su cuenta de Twitter, exigiendo que ya se dé ese estado de excepción. Sí, bueno, nosotros conversábamos el miércoles pasado, ya decíamos en realidad que los datos estadísticos apuntaban que había que sectorizar la restricción de movilidad, y así han sido también todos los expertos que han expuesto su opinión el día lunes y el día martes, tristemente no vimos esto pasar con la urgencia y celeridad que en realidad el país necesita, esto tuvo que haber sido de inmediato, desde el mismo jueves, viernes, a partir de sábado, es decir, no hay que perder ningún día, porque cada día son vidas valiosas de los salvadoreños, que se pierden por estar en discusiones, no voy a decir estériles, pero sí en discusiones que vieron haberse hecho antes, y en realidad parece que está más que claro que el régimen de excepción es necesario, que también es necesario sectorizarlo, que también es necesario tener un plan integral de tratamiento, esto solo es una parte, y por supuesto que tienen que ponerse de acuerdo los dos órganos de Estado, pero ya vimos que sigue cada quien por su lado, y no me parece sensato, sin embargo hay que apostarle a lo que tenemos como salvadoreños, yo pienso que en realidad tú deberíamos necesitar una ley para nosotros entender que tenemos que tener conciencia y ser responsables, porque en realidad el éxito o el fracaso de esa ley, el éxito o el fracaso de la cultura económica, como sin ley, el éxito o el fracaso de la pandemia en el país, en realidad depende de nosotros, de nuestra conciencia, la educación y la guía constante para formar conciencia y para guiarnos y orientarnos de cómo cuidarnos, por supuesto que es necesario, pero yo insisto que esto no es un tema de educación, aquí hemos visto profesionales, incluso en estas dos días de asamblea, acomodándose la mascarilla por la parte expuesta, los que no tenían mascarilla estaban tocándose la nariz, es decir, ni siquiera los profesionales que podemos decir hay educación, siguen las medidas, es un tema más de conciencia y más de responsabilidad, estar permanentemente alerta y no bajarla con parte, ni un solo crimen, ante cada una de las medidas que hay que seguir en forma riguosa, pienso que está más en nosotros, cualquier ley o cualquier plan. Isaac, ¿consideras tú que sería necesario un estado de excepción o deberían de haber otras alternativas para evitar más contagios? Tengo sentimientos encontrados, fíjate, porque realmente yo quisiera tener la confianza de que la población, como bien lo decía Tania, va a acatar las indicaciones y va a tomar sus medidas de la manera adecuada para poder disminuir el grado de contagio, sin embargo, cuando tú salís a la calle y ves la cantidad de gente que anda afuera, muchísima de esa gente que no está dentro de la primera fase, pero que aprovechan el hecho que ya todos están afuera para andar afuera, entonces a veces yo digo que posiblemente en nuestra cultura eso es lo que necesita, sin embargo, yo sí quisiera dejar bien claro que en lo personal yo nunca he estado de acuerdo con el estado de excepción bajo las condiciones en las que la están solicitando, pero sí creo que sería algo productivo o sería bueno tal vez tener algo focalizado, o zonas de contagio que estén ya cerradas, que se determinen a dónde están las zonas más altas, como lo he visto últimamente que es Santana, La Libertad, San Salvador y San Miguel, y ahí tal vez generaron un cerco sanitario, sin embargo, como te repito, me cuesta mucho aceptar el hecho que a veces esas medidas no funcionan porque no se está respetando, mucha gente anda sin mascarilla, mucha gente no se está cuidando, creen que es una gripita, y sí puede comenzar con una gripe, pero se va a hacer más grande, pero no, creo que todavía hay mucha población que a través de esta polarización que se ha dado, a través de estos dimes y diretes que a veces llegan a dudar de que si realmente esto se está dando de la manera que se está dando. Gracias. Vamos a platicar con Erick Flores para conocer también su postura sobre cómo han estado también estas consultas al interior de la Comisión Política en la Asamblea Legislativa. ¿Ves que son estériles este tipo de consultas o ya se debería de pasar como a platicar para una ley de emergencia o otro mecanismo para evitar más contagios de COVID-19? Sí, muchas gracias Osvaldo, saludos a Leonora y Saad, a Tania también que está allá en su casa, Tania es de las que más se ha cuidado, creo que tiene como tres meses de no salir de su casa. Está bien. Mira, yo sí creo que es importante que se apruebe una medida de excepción ya, esto porque los casos se están disparando, a mí me preocupa cuando escucho a los diputados decir que están haciendo consultas a diferentes profesionales de la salud, a médicos, cuando ya sabemos que el COVID-19 está matando a miles de personas y que hay millones de personas contagiadas en el mundo y acá en el país no es la excepción, tenemos ya muertos, estaba revisando las estadísticas, 182 fallecidos, 2.590 casos activos y casi 7.000 casos confirmados, los 7.000 casos confirmados sin contar los casos sospechosos que son 7.000, es decir, si sumamos 6.700 casos confirmados más 7.000 casos sospechosos casi hacemos 14.000 casos de posibles personas que están confirmadas, que tendrían COVID-19. Con estos números no me quiero imaginar qué va a pasar en 15 días, la gente está en las calles, no están respetando la cuarentena, bueno, no hay cuarentena, no están tomando las medidas de precaución para contagiarse, evitar contagiarse, lo que significa que en unos 15 días esta situación se podría desbordar, el hospital San Rafael ya no tiene la capacidad, los hospitales están colapsando, entonces cuando tú ves todo este panorama que menciono y la postura de los diputados, pareciera que los diputados están encerrados en una playa de Hawái, aunque yo creo que en Hawái sí tienen medidas de precaución y no los diputados, yo sí creería que es urgente una medida ya de excepción que podría aplanar esa curva que está aumentando demasiado, hay casos en la asamblea legislativa, hay casos en la asamblea que, de diputados que han sido contagiados, una persona diputada, una mujer que falleció incluso, empleados que están contagiados del COVID-19, pero no se trata de que esa institución esté con niveles altos de contagios, sino que necesitamos que ellos tomen las medidas pertinentes del caso para evitar que más personas puedan contagiarse y eso sólo se puede lograr con una medida de excepción. Yo creería que si en estos próximos 15 días se hiciera una cuarentena de verdad, ya tenemos varios días de que no hay cuarentena, pudiese de repente aplacarse la curva. No necesitamos más estudios, no necesitamos más análisis, yo escucho declaraciones de diputados que quieren hacer análisis más exhaustivos para saber el nivel de mortalidad del COVID-19 cuando ya sabemos que evidentemente miles de personas están muriendo en el mundo, cientos de personas están contagiadas de COVID-19 en El Salvador, ¿quién no tiene un amigo, un familiar, un conocido y la situación realmente es preocupante? Creería que aunado a esa medida de excepción que debería de aprobarse, hay algunas empresas que podrían reactivarse pero no necesariamente abriendo las puertas y que de manera física la gente llegue a comprar, habría que buscar un mecanismo para que de manera digital, virtual, estas empresas puedan ya reacomodarse al nuevo mundo, al nuevo orden en Europa, en Estados Unidos, las empresas están con teletrabajo, están trabajando de manera virtual, entonces El Salvador tiene que hacer un esfuerzo, los empresarios, las empresas para irse adaptando a este mecanismo que seguramente no solo va a ser este año, no solamente va a ser en ese periodo que tenemos, sino que nos vamos a quedar con esta enfermedad que no es como una gripe porque es mortal, pero que sí es estacionaria y que va a estar apareciendo mientras no haya una cura o una vacuna para esto. Yo sí creo que es necesaria una medida excepcional y que los diputados la aprueben, yo escucho que dicen no, es que los ministros no quieren llegar, bueno, los ministros han llegado un montón de veces y además no creo yo que sean necesarias muchas reuniones, quizás falta más voluntad política de varios sectores para que esta situación llegue a aprobarse. Bueno, sin embargo hay médicos como Carlos Ramos Hintz que es un médico salvadoreño que manifiesta él que todos los casos graves de COVID pues deberían de destinarse directamente al gran hospital El Salvador que no es necesario una encerrona de 15 días que siempre y cuando sea una cuarentena focalizada pues sería de la mejor forma. En el caso tuyo Leonor ¿estás de acuerdo con un estado de excepción de 15 días o que sea una cuarentena focalizada como lo están planteando algunos médicos y algunos infectólogos del país? De nuevo yo creo que aquí la gran omisión es la información cierta que solo está en manos del gobierno y yo si difiero de lo que dice Henry perdón pero es un ministro que está pidiendo un estado de excepción un estado de emergencia tiene que llegar ante las autoridades que lo tienen que aprobar para explicar cuál es la estrategia o sea yo creo que hay mucha confusión y por eso está la renuencia porque sigue estando tres meses después de que empezó esta pandemia sigue estando esta sensación de improvisación y que cuando la cosa se nos sale de control a otra vez encerrona pero para qué yo creo que el estado de excepción puede ser necesario pero aún así no me parece que se están explorando otras alternativas que han sido bastante eficaces en otros países como eso o sea al final un cerco sanitario es un estado de excepción pero en lugar de afectar a todo el territorio afecta a aquellos lugares donde hay mayores focos de contagio como lo hizo el alcalde de San Salvador como lo hizo el alcalde de San Salvador y en algún momento se aplaudió probablemente eso va a afectar mucho a la zona urbana que es donde más se está dando el virus pero por ejemplo hay zonas en la zona rural donde ha habido muy pocos casos confirmados donde las unidades de salud todavía no están desbordadas y donde ahí se puede mantener algún tipo de actividad o restricción de nuevo yo también yo sí creo que aquí falta educación pero educación acompañado de fortalecimiento de las capacidades comunitarias que ha funcionado en otros países como Colombia o sea no solo es una campaña de educación sino que es que a veces por ejemplo yo le digo a la gente que use mascarilla y la gente compra una mascarilla hace un mes porque hay gente de escasos de recursos entonces hay lugares donde las municipalidades hay países donde las municipalidades donde el estado provee esos 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 insumos médicos y da estas capacitaciones comunitarias porque a veces no solo es que me van a poner un anuncio en la televisión yo sí creo que falta educación pero educación gubernamental de política pública que es diferente a pasarme un anuncio publicitario que ayuda pero no es suficiente segundo si quisiéramos más información sobre la claridad de cuál es la capacidad instalada de los hospitales porque la mayoría de países lo que dicen es que precisamente estas cuarentenas es un juego de que partimos con 100 camas cuando vamos llegando llenando los 100 pacientes hay que volver a cerrarnos en cuarentena y cuando se liberan esas camas volvemos a liberar la economía y o sea volvemos a liberar socialmente y jugamos así eso es lo que están haciendo la mayoría de países para eso para nosotros saber cuándo es necesaria una cuarentena todos como sociedad tenemos que saber cuál es la capacidad real de los hospitales y creo que ahí todavía hay mucho hermetismo y me parece que es un hermetismo innecesario entre más información más rápido nos podemos poner de acuerdo como sociedad de que necesitamos cerrar de que necesitamos cerrar por departamento o de que necesitamos cerrar por país bueno el epidemiólogo Iván Solano Leiva ayer pues disparó todas las alarmas en la población porque no contrastan los registros oficiales que tiene el Ministerio de Salud de casos de personas contagiadas con los que se están reportando y dice que el hospital El Salvador ni siquiera está funcionando al 1% cuál es tu opinión al respecto Tania sobre esta situación que el epidemiólogo Iván Solano Leiva dio ayer en declaraciones a la prensa es importante la opinión de los infectólogos y de los en realidad de todos los médicos porque son los que conocen la forma de tratar de propagarse del virus de tratarlo de contenerlo etcétera de hecho vimos varios de los que dieron opinión en la asamblea que incluso fueron interrumpidos a un experto se le pregunta sobre su experticia y no se le limita ni se le confunde con temas legales nosotros vimos que confundieron a un epidemiólogo y que este incluso cambió su opinión técnica y científica sobre lo que había vertido por una opinión legal que le dio un dictado eso es peligrosísimo y es cierto todos los infectólogos epidemiólogos y bueno casi todas las profesiones tuvieron un acuerdo o un consenso en especificar que era importante el cierre por sectores o generalizado lo que a mí me llama la atención es que antes de entrar a este tema en el régimen de excepción que es la única forma de suspender la libertad de circulación según la sentencia de la sala no hay otra cómo se va a hacer porque todos han recomendado hacerlo por sectores entonces cada vez que necesitan un régimen de excepción para restringir libertad de circulación en un departamento o en un municipio o en una residencial van a tener que estar solicitando diferentes regímenes de excepción eso es importante retomar por otra parte el tratamiento de las personas por lo menos yo leí que el hospital de El Salvador no está abierto al público sino que está haciendo un barrito de los pacientes de COVID por ejemplo en el hospital Rosales lo que ya no hay se lo llevaron hacia El Salvador y que lo mismo ha sucedido con otros hospitales que lo que están haciendo es llevándolos para desaturizar y todo el servicio médico en el país y concentrarnos en el hospital de El Salvador en su registro es un tema que ya existió en todo que no se estudia y se analiza es una cifra negra o si la oscura conoce uno porque no se investiga dos que no se va a conocer hay muchos casos de personas sintomáticas que ni siquiera saben que van a estar o que ya estuvieron cuando los laboratorios abren es importante que la gente se haga exámenes para saber si ya tú volvimos y conocer una verdadera población tan posible se haga un registro y por otra parte ese es un registro que es algo real uno es importante es dos hay gente que no va ante las autoridades a hacer tratados y a partir de la fase 3 se tumbó la decisión no exámenes a todo lo que llegan en los hospitales ha dado claridad en que tanto ¿por qué? porque en realidad hay muchas muertes lo decía bien Oscar Picardo de una forma bien clara bastante y muy sustentado en estudios y datos científicos que las muertes por neumonía son demasiado elevadas entonces en realidad nosotros aparentemente en el Senado no tenemos aquí en ese caso porque deberíamos rondar ya por los 14.000 y la cantidad de fallecidos que nosotros consideramos que es una buena situación de los fallecidos por neumonía típica podrían ser ocurridos datos estadísticos son muy distintos y hay diferentes factores que afectan entonces el resultado de los estudios que van a servir de base para planes estadísticos tratamientos de tiempo tiene razón es una parte la falta de información que no es posible recoger y otra que si hay alguna de la población que dice que está siendo ocupado los datos que lo dan están allí decidiendo incorporar las puertas por neumonía típica para que este señor el colegio médico o las efectual o etc pueden hacer proyecciones que sean más ángeles más apegadas a los reales en la asamblea se están asesorando con esto y a la vez están queriendo dirigirle al experto su exposición sobre todo su opinión y su producción no debieron hacer eso porque entonces voten y en realidad no están siendo asesorados bien quizás cuál es tu punto de vista al respecto de este que no no hay una concordancia entre las cifras oficiales del gobierno y lo que decía el infectólogo Iván Solano Leiva eso es algo que se venía sospechando desde el principio ya estábamos conocedores o se sospechaba de que las cifras no eran reales las que se estaban dando y esto es peligroso porque no se pueden tomar decisiones con datos manipulados el doctor decía que los datos son manipulados que no son reales que los mismos estudios que ha hecho el colegio médico los datos que maneja el colegio médico no concuerdan con lo que se está manejando en el gobierno es peligroso porque la curva va subiendo en estos momentos porque claramente la gente ha salido la economía se ha reactivado era necesario reactivar la economía es necesario pasar a una segunda fase sin embargo creo yo que las situaciones son las que nos ponen en duda el comportamiento de la gente la ley del más vivo verdad que no me va a pasar nada no me van a cachar no hay ninguna multa que se le esté imponiendo a ningún salvadoreño por andar sin mascarilla en otros países si lo hacen no hay ninguna medida de contención para poder verificar que los que realmente andan afuera es porque les toca estar afuera entonces todo esto va sumando sumando y sumos para que los datos que se están manejando no nos permitan tomar decisiones adecuadas yo concuerdo totalmente con lo que dice Tania de que yo no sé qué pasa en la asamblea si tienen órdenes de arriba o qué que confunden a los doctores y tratan de de manipular sus recomendaciones porque estuve viéndolas también y me quedaba un poco boquiabierto de cómo fácilmente entre dos o tres comentarios ya se iba por otro por otro tema y al final como que quieren obligar a tener ese insumo que ellos dicen acorde a lo que ellos quieren implementar y yo creo que no estamos para eso ya no estamos para que para que cada quien arme su paquete como a mí me convenga ni siquiera la asamblea porque yo quiero que la economía siga totalmente abierta y tampoco el gobierno con la excusa de tener acceso a todo y que pueda tener el régimen de excepción en un estado de emergencia y poder controlar todos los aparatos del estado porque ya vimos ya vimos que hay actos de corrupción que se están detectando y es precisamente por eso que hubo un excepción entre ambas partes entonces yo creo que mientras no tengamos datos reales mientras se nos siga ocultando que la cifra de muertos posiblemente sea más alta que la cifra de contagios sea más alta diaria va a ser bien difícil esto es como el censo no puedes generar políticas públicas con un censo como el que tenemos ahorita lo mismo pasa con estas estadísticas no puedes tomar decisiones verídicas apegadas a las necesidades y te están diciendo que son menos que no es la realidad bueno realmente el tema de la transparencia y no solamente los últimos casos que se han dado de supuestos actos de corrupción sino que también esto entraría también en la transparencia precisamente de no ocultar los datos reales tal como lo decía el infectólogo Iván Solano Leiva bueno estamos en este miércoles platicando y analizando estos diferentes temas con el panel de Nueva Generación pero mire también este miércoles en el debate político semanal en directo con Ernesto López Radio el análisis de los principales temas de país con nuestros invitados Julio Valdivieso Ronald Umaña y Marvin Aguilar no se lo pierda hoy a las 6 de la tarde con Ernesto López a través de 107 7 Fuego estación del grupo radial Megavision vamos a ir a una pausa comercial no nos cambie que volvemos en breve diálogo con Ernesto López estás viendo diálogo con Ernesto López diálogo con Ernesto López si usted recién nos sintoniza muchas gracias por hacerlo estamos en diálogo pues con el panel de Nueva Generación que estamos analizando diferentes temáticas y el que vamos a abordar en este segundo bloque es el tema de la corrupción y el nepotismo que se ha estado dando también mucho de que hablar estos últimos días ¿cuál es tu posición al respecto Eleonor sobre este tema de transparencia que se está exigiendo y también temas de posibles actos de corrupción ya al interior de este gobierno? Mira obviamente sabíamos desde el principio siempre que hay una emergencia nacional hay un flujo de dinero y hay un flujo de dinero que normalmente se empieza a gastar de una forma extraordinaria no es lo que habíamos previsto en el presupuesto ahí siempre se genera desorden y se advirtió desde el principio que tenía que haber filtros porque al final no solo es un tema de ética y de corrupción es que cuando usted compra una mascarilla a doble precio significa que compra la mitad de las mascarillas de las que pudo comprar y significa que cuando los médicos y las enfermeras se quedan sin mascarilla es porque alguien se robó ese dinero entonces la corrupción no es un tema ajeno al tratamiento de la pandemia o sea es un tema esencial del buen abordaje de la pandemia y por eso creo yo que se tienen que establecer más filtros a mi si me tiene personalmente decepcionada un poco este mecanismo de auditoría que se anunció al principio donde la corte de cuentas y las cincillas iban a estar haciendo una auditoría real porque al final del día ha terminado siendo la misma historia de los últimos 15 años del país que quien apuntala quien lleva la batalla y quien empuja la batalla y descubre los casos de anticorrupción no son las instituciones que deberían sino el periodismo aprovecho para hacer un saludo a todos los periodistas y para decirnos a nosotros como salvadoreños muchas veces nos tratan de hacer campañas para desacreditar a los periodistas al final del día aunque no nos gusten todas las noticias aunque algunas nos parezcan sesgadas el periodismo es quien ha apuntalado quien nos protege nuestros intereses en el tema de transparencia y corrupción así que creo que hacen una gran labor y creo que si falta a mi juicio un poco más de fuerza y contundencia la contundencia que el presidente prometió cuando tomó posesión no la estoy viendo en los casos que están surgiendo de corrupción o sea él cuando nombró a todos los funcionarios públicos incluso dijo que desde el día que los nombraba les pedía la renuncia que ya la tenía en el escritorio yo esperaría que las activen porque hay casos donde por ejemplo el caso de Coqui Avilar donde es evidente si la hija de Coqui Avilar ha firmado la orden de compra de venta y esperaría yo también esa es una recomendación que le haría yo al ministro Alaví yo entiendo que el ministro Alaví ahorita está acumulando y él está firmando muchas de estas compras y estoy segura que él no puede fiscalizar totalmente el proceso pero yo personalmente recordando que si yo firmo yo soy la que puede ir presa por los próximos 10 años ya estaría estableciendo filtros mucho más estrictos y ya estaría yo haciendo una auditoría interna de quienes son mis auditores y quienes son estas personas porque claramente no están cumpliendo a cabalidad su función bueno y también lo que decía el presidente que el mismo se va a encargar de meterlos presos si llega a detectar algún acto de corrupción en alguna de sus dependencias Henry ¿cuál es tu opinión al respecto de este tema de transparencia y nepotismo? Sí gracias Osvaldo está claro que estoy en contra de la corrupción y en contra de irregularidades deben haber mecanismos de contraloría para que los funcionarios públicos y las instituciones públicas puedan rendir cuentas en una emergencia donde se están haciendo compras a cada rato es evidente que es necesario agilizar entonces no podemos también decir que porque no se ha dado un dato o porque no hay claridad en cuanto a la información que se entrega de manera veraz porque estamos en medio de una pandemia nosotros vemos al ministro de salud para arriba y para abajo seguramente el ministro de hacienda está súper atareado en la recolección de impuestos es decir todo el aparato del estado está enfocado en atender la pandemia por supuesto que se están haciendo compras esas compras deben de ser transparentadas debe de haber un mecanismo de contraloría y de rendición de cuentas pero también no se puede generalizar que porque a lo mejor no se da un dato a la hora que se pide el periodista o los medios de comunicación entonces eso es indicio de corrupción yo creo que también hay que tener mucho cuidado y esto con los periodistas y con los medios de comunicación en no generalizar digo esto porque yo vi el caso de la comisionada Carolina Recinos sobre investigaciones préstamo de la hermana y donde apuntaba en que había algunos hermanos o hermanas algo así que trabajaban en las instituciones públicas yo leí el el periódico y leí también las declaraciones de ella si sé que las personas a las que se refieren que están trabajando en el gobierno no entraron en la administración del presidente actual sino que ellos ya estaban trabajando anteriormente en el gobierno como es el caso de sus hermanas sus hermanas y se refieren también al esposo de ella que ya venían trabajando anteriormente pero el periodista o el comunicador el periódico no sé qué periódico sacó eso aduce de que es en esta administración o al menos eso da a entender ella lo aclaró que ya venía trabajando desde antes entonces creo que también deben de haber información precisa sin embargo sin embargo los funcionarios deben de tener en cuenta que se deben a la gente que se deben a la ciudadanía y que hay que hacer las cosas bien hay que hacer las cosas de manera correcta en ese caso las instituciones también deben trabajar y si hay alguien que ha hecho malas cosas pues entonces tiene que dar cuentas y tiene que rendir cuentas de esa información y para eso están las instituciones públicas para eso está la corte de cuentas para eso está la comisión internacional contra la corrupción y demás entes contralores y si algún funcionario no está haciendo bien las cosas bueno entonces ahí están las instituciones también hay que tener presunción de inocencia pero evidentemente el que está haciendo malas cosas debe de rendir cuentas ahora los periodistas y los medios de comunicación también siento que deben de tener cuidado a la hora de dar la información porque en este caso de la comisionada Carolina Recinos los empleados perdón los familiares que aducen que son empleados del gobierno no fueron contratados en esa administración venían desde antes entonces tampoco se puede decir que ella llamó a los otros funcionarios para que los contrataran entonces ahí creo que también el periodismo debe de tener cuidado la corte de cuentas en su momento tendrá resultados de auditorías de cada una de las compras que está haciendo el gobierno en esta emergencia y creo que también es muy prematuro decir que hace 15 días hice una compra o hace unos 30 días hice una compra y hay irregularidad creo que habrá que esperar también que las auditorías finales digan esto se hizo mal o esto se hizo bien yo quería destacar algo que decía Isaab y que estaba mencionando que no pude dar respuesta yo si creo que es necesario las medidas de excepción verdad y en este momento y decía Isaab porque no se puede saber o no hay un control dice para que saber que gente va a salir o que gente no va a salir no hay medidas de contención pues justamente por eso queremos las medidas de excepción porque no hay un control la gente está saliendo a lo loco entonces esto porque quería dar respuesta a los comentarios que se estaban dando en el segmento anterior entonces por eso son necesarias una mediatización o al menos una cuarentena restringida porque hay un descontrol total y eso al final puede ser perjudicial para los salvadoreños y lo otro que quería responder también se estaba diciendo en el segmento anterior que no hay cifras oficiales que el gobierno dice una cosa que las alcaldías dicen otra que medicina legal dice otra pero eso no solo pasa en El Salvador eso pasa en Estados Unidos eso está pasando en Europa es lógico ¿por qué? porque se hace una prueba del COVID-19 fallece o muere una persona que a lo mejor ya se le hizo la prueba pero hay otras personas que pueden morir en su casa y que no les dio tiempo para llegar al hospital o que no fue atendida en un hospital o hay personas que a lo mejor le dio el COVID-19 que no le dieron la prueba que tenían otra enfermedad y que se murieron no por el COVID-19 sino por otra enfermedad un ataque al corazón por decir algo entonces ¿cómo lo sabes? entonces yo sí creo que no es que el gobierno esté manipulando la información es que es lógico que en una pandemia como esta no solamente en El Salvador en Europa en Estados Unidos esas cifras van a cambiar ¿verdad? en Estados Unidos se dice que la cifra puede ser el triple de lo que realmente Donald Trump está diciendo pero eso es lógico ningún gobierno tiene la capacidad hasta este momento de hacer todas las pruebas que quiera lo ideal es que los cuatro millones de personas en El Salvador se hicieran la prueba de COVID-19 pero esa capacidad no está entonces ¿cómo sabes si alguien que falleció tenía o no tenía COVID-19? entonces creo que no hay manipulación de cifras en este caso del COVID-19 solamente quería aclarar eso bien gracias Henry Tania Pastor ¿cuál es tu punto de vista sobre este este punto sobre la la transparencia y el nepotismo que se están dando pues supuestos casos ¿verdad? de corrupción que se están dando al interior de este gobierno Hola ¿se escucha bien? Hola, hola Sí, sí te escuchamos te escuchamos bien Tania Bueno sobre los temas de corrupción yo creo que es un tema sobre el cual hay que ser implacables e intolerantes como país hemos sufrido demasiado en estos temas por eso yo respetando el derecho de defensa y que toda la persona que se le atribuye la comisión a un delito es inocente para demostrarse lo contrario pero yo pediría una celebridad y que le petamos el acelerador en realidad a estas investigaciones de parte del Fiscal General porque tiene que es decir esto va para largo y hay que sentar un precedente que sea completamente implacable si hay algún caso de corrupción que se pueda comprobar para evitar que esto siga sucediendo creo que en algo coincidimos todos y cada uno de los salvadoreños o por lo menos coincidiríamos en la mayoría y es que estamos cansados de que nuestro dinero sea aprovechado por actos de corrupción por parte de los funcionarios esa es la historia del país y yo creo que es el momento de abrir los ojos no hay persona exenta de pecar hay que tener autocontrol y hay que tener también controles externos hay que tener mucho cuidado porque todo lo que yo firmo y yo creo que es el ministro a la vida tiene que tener muchísimo más cuidado en todo lo que está firmando todos entendemos que está muy ocupado en la pandemia pero esto le puede traer problemas bien serios a futuro si él no tiene la diligencia debida y el deber debido en todo lo que está firmando tienen que ser más acusiosos sobre todo los jurídicos en los cuales están confiando que son los encargados de verificar y no se vea este tipo de situaciones sin querer tener ánimo de echar responsabilidad a nadie como una corrupción porque el nepotismo es eso entonces lo importante de destacar es que nosotros tenemos un nepotismo en el país regulado legalmente tenemos una ley de ética gubernamental que de una forma bastante pobre en realidad pírrica que revela que tiene su interés allá por el literal del artículo 3 de la ley de la ley gubernamental y el nepotismo regulado en el artículo 6 literal h únicamente establece nepotismo por la persona funcionaria que contrata dentro de su misma organización que preside a parientes en cuarto grado de conseguibilidad y segundo de aceptar y nosotros lo que hemos visto históricamente en todos los órganos de gobierno e instituciones públicas sin asesión es un nepotismo cruzado eso no está regulando lo que nos dice eso significa que yo en el órgano judicial le ofrezco una plaza en un juzgado a tu sobrina pero vos me pones a mi primo que haría un ministerio o de asesor en la asamblea y ese cruce de plan para que una empresa es una realidad no regulada en el país porque ha trato de esta cuenta es importante ver la doble moral de muchos funcionarios que han pronunciado a su nepotismo cuando tienen en sus gavetas legislativas un proyecto de la función pública que establece para contrataciones por rincón un proyecto de prioridad que se incluye en el marzo que nos hicieron en el año 2016 y un proyecto sobre contra el nepotismo fíjense que curioso justo así hay una disposición dentro de ese proyecto porque nuestro proyecto de la ley de Argentina que se dice que se puede investigar el nepotismo hacia atrás entonces la asamblea pidió opinión a la UD a la unidad ejecutiva y entonces le dijeron que esa disposición costaba con la Constitución porque no puede ser retroactivo porque no es de orden penal de orden público entonces y de orden penal en casos que se habla de la ley pero es curioso porque si se declara de orden público la ley que en realidad es de orden público son nuestros dineros que no tenemos salud porque no tenemos la educación porque no tenemos oportunidades etc entonces se podría iniciar el nepotismo hacia atrás histórico en El Salvador y por eso en la asamblea no aprueban esa ley hay otros proyectos en la asamblea mayor convertirlo en delito también ahí está también cabecado es decir no en el objetivo de frenar eso Tania estamos teniendo problemas con tu audio voy a ir con Isaac de momento pero para tu próxima intervención para que hables un poquito más despacio para que no tengamos problemas con la conectividad Isaac tu punto de vista acerca de la corrupción a ver primeramente nuestro país es un país que históricamente ha tenido los casos de corrupción y nepotismo y que habíamos sido una sociedad callada mucha gente dice ay antes porque no habían dicho nada verdad hoy quieren venir a decir cosas sí pues claro que sí porque hemos aprendido la lección no es cuestión de que antes no decían nada y hoy no tenemos que quedarnos callados tampoco al contrario cuando nosotros no aprendemos de la historia no aprendemos de los errores del pasado estamos condenados a repetir esos mismos errores y si nosotros nos quedamos callados en esta oportunidad vamos a seguir marcando una tendencia de que el salvadoreño puede ver con ojos buenos cuando la corrupción o el nepotismo me favorezcan o cuando yo tengo afinidad con el gobierno o con los políticos que están de turno yo creo que el salvador ha crecido muchísimo en temas de transparencia rendición de cuentas y todo pero siento que todavía nos falta endurecer aún más las leyes y las penas para los corruptos realmente yo quisiera algún día ver una propuesta de ley donde le den cadena perpetua a los que roban del estado que tengan que cumplan su vida detrás de las cárceles pero ahora en día no se puede ver eso ¿por qué? porque hay muchos que donde se hacen las leyes no lo permiten también hay una ley o hay una iniciativa de ley que ha propuesto un partido donde se pide la cancelación de partidos políticos que han sido encontrados en actos de corrupción también está engavetada entonces yo creo que mientras no hagamos las modificaciones necesarias en los espacios o los lugares donde se toman esas decisiones muy difícilmente vamos a poder avanzar en esto de la corrupción una de las promesas de campaña del actual gobierno fue eliminar el nepotismo y creo que por eso fue una gran campaña que se hizo desde un año antes de las elecciones también al solo ingresar al gobierno hubo una cadena de despidos de mucha gente que incluso ya tenía mucho tiempo de estar ahí en sus puestos que habían entregado por competencia algunos tal vez no pero otros sí y que igual se fueron entonces que hoy la gente diga ¿por qué hoy no decimos? ¿por qué hoy sí decimos? y antes no me parece una doble moral porque es necesario seguirlo señalando le guste o no le guste este gobierno ha tenido actos de corrupción ha tenido actos de nepotismo ad honorem o no lo hay nepotismo es nepotismo no le podemos poner florcitas a unas cosas y a otras no sin embargo es importante es importante observar que la gente está pendiente está fiscalizando está observando que las cosas no se están dando como se habían prometido con estos casos de corrupción que se han investigado que están en proceso de investigación pues se separó a Coqui Aguilar cuando alguien decía ahí que el presidente ya les había pedido su carta de renuncia desde el inicio creo que fue Leonor bueno o sea estamos queriendo elevar el nivel de los políticos y los funcionarios pues ningún ningún político ningún funcionario debería de estar ni siquiera ligado a un acto de corrupción porque debería de ser alguien honorable alguien que se esté conduciendo de acuerdo a la ley y que no se ha encontrado en alguna falta igual con los otros casos que se han encontrado yo creo que no podemos estar asolapando y estar ahí diciendo este nepotismo si se vale este nepotismo no se vale porque entonces ¿qué tipo de funcionarios vamos a tener en el futuro? las nuevas generaciones que están diciendo ah sí pero es que esto sí se vale porque ellos sí hacen su trabajo que nepotismo nepotismo o sea no podemos seguir diciendo que porque a mí me conviene o porque veo que están trabajando ahí sí se vale yo creo que es tiempo de que la ciudadanía entienda eso de una vez por todas y que sobre todo el gobierno entienda de que ellos mismos han tenido la responsabilidad de educar en comillas a las personas de no seguir tolerando este tipo de situaciones bien gracias Isaac por tu punto de vista bueno también hacerles el llamado a los amigos televidentes si quieren participar de este diálogo pueden utilizar nuestras cuentas de twitter que están habilitadas arroba diálogo 21 y arroba neto lópez radio las dos cuentas de twitter para que usted pueda hacer sus comentarios o sus preguntas a los panelistas de nueva generación que estamos en este día miércoles vamos a ir a la pausa comercial no le cambie volvemos en breve son ya las 7 con 22 minutos diálogo con ernesto lópez estás viendo diálogo con ernesto lópez diálogo con ernesto lópez gracias por continuar en nuestra sintonía en este bloque de la entrevista vamos a tocar el tema la posible el posible retraso de la fase 2 de reapertura económica si en esta fase 1 pues nos está yendo un poquito que se nos está saliendo de control como que ya estuvieran habilitadas las 5 fases como ves tú este posible retraso de esta segunda fase leonor es bien probable que haya un retraso y de nuevo creo que se trata de que desde el principio si teníamos que tener esta comprensión de que es un fenómeno que no controlamos la pandemia es un fenómeno que no controlamos y que vamos a tener que estar adaptándonos en el camino creo que es prudente es prudente hacer ese retraso de segunda fase siempre vamos a estar cada día de cuarentena o cada día de paralización económica es más caro que el día anterior sin embargo ahí sí creo que las empresas están teniendo bastante respeto bastante autorregulación lo hablábamos ahorita en la pausa al margen de que no hay una ley creo que al menos el sector formal si está siguiendo la fase y si está tratando de ganar tiempo para adecuarse creo que es el mejor beneficio en la medida de lo posible quienes podamos aguantar quienes podamos no salir de la casa quienes podamos hacer trabajo desde las casas que lo sigamos haciendo al margen de de las decisiones que se toman a nivel político es por nuestro bienestar creo yo Henry ¿cuál sería tu opinión acerca de este posible retraso la segunda fase? yo creo que lo más importante por sobre todas las cosas es la vida de las personas es cierto que los emprendedores necesitamos abrir los negocios yo mismo tengo un pequeño negocio que no ha tenido que ha tenido cero ingresos yo tengo un pequeño negocio de hacer eventos cuestiones publicitarias y asesorías de marketing y no he tenido ingresos desde hace cuatro meses no me contratan las empresas no me contratan no se puede hacer eventos para nada entonces así como mi caso yo estoy seguro que Isaac que también es emprendedor en temas de tecnología creo que él si ha estado más o menos ahí a través de manera digital pero yo conozco emprendedores que se han ido a la quiebra mi abogado mi abogado ha tenido que recortar la mitad del personal a pesar que les ha estado pagando una parte con una planilla de 17 personas y ahora me llamaba un día de estos que iba a cerrar entonces y de verdad cuando yo escucho a emprendedores y a empresarios pequeños pues decirme eso a mí me causa mucha tristeza porque sé lo mucho que cuesta abrir un negocio en El Salvador cuesta muchísimo agarrar la clientela y han tenido que cerrar entonces a pesar de todo eso yo sí creo que es más importante la vida por eso yo insisto en que el gobierno las instituciones públicas y las empresas deben de buscar mecanismos para capacitar a los emprendedores a las pequeñas empresas y que puedan hacer teletrabajo que pueda haber una capacitación de cómo hacer ventas en medios digitales usando las las tecnologías para que puedan ellos al menos tener los ingresos básicos ahora bien yo quiero felicitar y eso lo hablábamos con Leonor acá en la pausa a las empresas del país porque se han autorregulado yo no he tenido la oportunidad de ir a un centro comercial a los grandes centros comerciales de San Salvador y de Santa Tecla pero entiendo que están en un 80% cerrados es decir las grandes tiendas de marca están cerradas los grandes centros comerciales están cerrados pudieron abrir ya porque no había cuarentena entonces si han decidido que se cierre estoy hablando de las grandes empresas de este país yo creo que eso es digno de felicitar porque también ellos están contribuyendo a que haya una autocuarentena regulada entonces creo que si hay voluntad del país y de las grandes empresas de los grandes empresarios no creo que no podemos desacreditarlos y eso es bueno porque están contribuyendo a que haya menos propagación del virus sin embargo en cuanto a la reactivación económica yo creo que deben de haber mecanismos para que algunas empresas puedan ser capacitadas en teletrabajo insisto creo una necesaria una cuarentena creo necesaria una medida de sección urgente para estas fechas porque los casos están disparándose quiero hacer una aclaración estaba viendo en redes sociales yo no dije que hay 7 mil casos confirmados de 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 COVID-19 lo que dije es 14 mil perdón lo que dije es que hay casi 6 mil casos que si los sospechosos se 6 mil casos y algo más los 7 mil sospechosos entonces los 7 mil más los casi 7 mil confirmados 7 mil sospechosos más los casi 7 mil confirmados hacen casi 14 mil personas que posiblemente tengan COVID-19 o sea es una cifra un poco alta entonces de esa cifra ojalá que no se vaya a duplicar o a triplicar en los próximos 15 días porque significa que tendríamos un alza en fallecidos en muertos un alza en los contagios hospitales desbordados ahora realmente da miedo salir a las calles a pesar que no haya cuarentena creo que muchas personas no están saliendo yo conozco personas que llevan meses en su casa y ahora peor no quieren salir entonces creo que la reactivación económica podría esperar podría esperar la reactivación económica de la que se hablaba tanto los grandes centros comerciales las universidades incluso creo que no están preparadas para dar clases de manera presencial creo que las universidades de hecho tienen que irse de manera virtual hasta diciembre del próximo año e incluso las universidades deberían de pensar en dejar todas sus carreras para el próximo año algunos de manera presencial los que quieran si esto ha bajado y algunos de manera digital pero ya tienen que dejar de estar pensando que los estudiantes pueden agarrar sus clases solo de manera presencial tienen que actualizar si hay más que nunca pues que den clases y todas las carreras de manera digital y ahí el ministerio de educación creo yo que también tendría que regular entonces no estamos preparados para allá a una reactivación económica fuerte ¿verdad? ¿qué pasaría por ejemplo si se abre en este momento el aeropuerto? hay muchísimas personas que quieren venir porque consideran que El Salvador está más seguro para contagiarse que en Estados Unidos yo conozco muchísimos casos yo te aseguro se abre el aeropuerto y recibimos a cientos decenas de personas de todas partes del mundo salvadoreños porque creen que aquí estamos más seguros entonces no estamos preparados todavía para una gran reactivación económica pero podrían verse la forma de cómo con teletrabajo y de manera digital se puede empezar a trabajar Isaac tu negocio entra en la fase 2 y siento que se retrasa ¿cómo va a ir la situación? Isaac ha estado trabajando de manera digital y eso es bueno por el teletrabajo pues que bueno hay otros que cerraron sus negocios de forma tradicional y se volvieron imagínese Tania Tania Pastor que tiene 4 meses de no tener clientes ahí en la corte pero mira que bonito amanece bien maquilladita bien peinada lista para cuando sí se pueda ya no tiene clientes Isaac tu punto de vista sobre un posible retraso de la apertura como te comentaba al principio yo quisiera confiar de que las personas van a poder manejar bien esta situación y que poco a poco podemos ir reactivando la economía porque es necesario también el gobierno se beneficia de eso pero lamentablemente las pruebas están allá afuera y si yo tú salís ahora bueno cuando salgas del estudio y ves las calles de San Salvador y de Santa Tecla de Santa Elena y otros lugares así de gente que sale a manejar vas a darte cuenta que hay muchísima gente afuera que solo sale porque quiere salir porque quiere salir porque no quieren estar en casa y aunque no tengan nada que ver con la primera fase lamentablemente no tenemos esa cultura como en otros países yo sé que nos gusta compararnos con otros países que tienen decenas de millones más de habitantes que nosotros pero es la realidad lamentablemente el sector informal es el que más necesidad tiene y es el que ha aprovechado en salir hay muchos informales que de escondidas han estado funcionando durante toda la epidemia ya sea con servicios a domicilio o sea se han tenido que reinventar de una manera tal de que si no lo hacían pues sus familias podían estar en una crisis aún más grande gracias a Dios ha habido algunos que han sabido manejarlo y que han podido tomar medidas que les beneficie y que incluso les ha mejorado su concepto de negocio y modelo de negocio pero la gran mayoría del sector informal la persona del mercado la persona que vende paletas había un diputado que lo hacía chiste el paletero pero es un salvadoreño que tiene necesidad y es un salvadoreño que que si no sale a trabajar no come porque posiblemente tampoco no le ha llegado la ayuda del gobierno o que tampoco salió en el plan de los 300 dólares porque conozco muchos casos de personas en condiciones vulnerables que no salieron porque simplemente no tenían una cuenta bancaria es peligroso pasar a una fase 2 con este nivel de contagios que se está dando aun cuando sabemos que posiblemente se esté manipulando la cifra que creemos que puede ser más pero por eso yo decía es importante realmente tener medios de contención poner reglas claras la gente que anda afuera la policía lo detenga si no le corresponde andar afuera por alguna razón que no puede comprobar que va a trabajar que sea multada porque realmente aquí ya se está jugando con la vida de otras personas con los contagios masivos simplemente porque la gente no se quiere quedar en casa respetando las fases respetando las cuarentenas he visto en los supermercados he visto familias enteras entrar con sus tres hijos al supermercado y pasar el mismo tiempo que yo he pasado tal vez comprando lo de la casa pasar una hora con los niños jugando alrededor y para llevarse tres cuatro cositas yo creo que también es cuestión de conciencia es cuestión de tomar las medidas pertinentes no podemos obligar a nadie pero de verdad por eso decíamos antes de que era importante desde el principio tener una campaña de comunicación informativa sobre cómo tener control de esta situación pero nunca la vimos hasta hace poco que he visto unos dos o tres anuncios que ni siquiera los ponen en las en televisión y radio sino que solamente en redes sociales de que tipo de medidas tomar entonces creo yo que no nos conviene lamentablemente claramente la economía se va a ver afectada pero si no se toman otras medidas que vayan a la mano para poder disminuir los contagios esto no va a funcionar bueno ayer se inauguró prácticamente una un whatsapp que fue cibi que es donde las personas pueden consultar por sus síntomas dudas mitos que puedan haber al respecto vamos a comentar esto y más cuando regresemos pero también vamos a comentar de la autorrepatriación de los que fueron olvidados como dicen ellos que no se vinieron junto con nosotros varados pero vamos a comentar esto y más cuando regresemos luego de la pausa son ya las 7 con 37 minutos volvemos en breve diálogo con Ernesto López estás viendo diálogo con Ernesto López diálogo con Ernesto López en este bloque vamos a conversar un poco sobre la autorrepatriación como los hermanos salvadoreños pues le han dado en llamar de que realmente no fueron tomados en cuenta ante la falta de un plan supuestamente del gobierno para repatriar a todos los varados y como estaba diciendo Henry también en el bloque anterior que si al abrir ya los aeropuertos la frontera seguramente muchas personas se van a querer venir acá vamos a ir en este bloque con Tania Pastor para que hablemos sobre este plan que muchas personas dicen Tania de que el gobierno no tiene un plan bien definido para repatriar a todos estos hermanos varados ¿cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, hemos visto en la página de la Corte Suprema las actualizaciones de los informes por parte del Ejecutivo en este tema tanto como que no hay un plan no creo lo que sucede es que si han demorado más de lo que hubiéramos querido repatriar a todos los hermanos salvadoreños hubo un estigma en el distrito de todo este tema en donde se decía que no querían traerlos mucha población se manifestó en ese sentido porque había muchos contagiados pero como salvadoreños en donde estén hay que tratarles de una forma igualitaria y sobre todo estando lejos de su país había que hacer el plan de forma tardó bastante tuvo que tuvo que haber intervención incluso de la sala pero plan si hay lo que sucede es que no se da con la celeridad que algunos desearían precisamente porque tampoco es posible me parece pero plan no es cierto que no haya y brevemente sobre el tema que se tocó anteriormente me parece que el COVID-19 es una enfermedad elitista no todos pueden seguir las recomendaciones aunque las conozcan no tienen jabón y agua para poderse lavar las manos con su otros otros que si tienen la posibilidad simplemente escogen forma irresponsable e inconsciente no seguir estas recomendaciones y en el mundo humano hemos fracasado al intentar reabrir la economía no hay un solo país que haya sido exitoso en este tema y todo se vuelve en un intento frustrado por reactivar la economía cierro con esto a mí me preocupa mucho cuando expertos constitucionalistas muy reconocidos le dicen a la gente algo que es cierto no hay un derecho fundamental que sea más importante que el otro pero en la ponderación lo que se está haciendo en este momento y ahí es donde me parece que se quedó corto esta persona hay una situación hoy ahora de muerte de muchos ciudadanos y entonces se está diciendo y la economía después y la economía después hoy se está muriendo la gente hoy prevalece el derecho fundamental de la vida hay una ponderación en donde cuando colisionan los derechos fundamentales tienen que valorarse cuál va a acceder ante el otro de manera momentánea sin alterarle su núcleo y en ese sentido hoy por eso se está muriendo que no me vengan a decir ningún costo en ninguna parte del mundo en el PST de todos los derechos fundamentales en todas las son iguales porque es una clase con la clase social de la gente está muriendo la gente hoy está más en la vida eso marca la diferencia entre todas las defensas que se tienen que necesitar para tratar el VI y las medidas legales a tomar también bien Tania Leonor vamos a conocer tu punto de vista a ver o sea en general yo creo que de aquí en adelante vamos a tener que ejercer una mayor solidaridad en todo sentido o sea la la pandemia va a generar solidaridad que implica que cambiamos nuestro comportamiento nuestros hábitos económicos nuestros hábitos de salir o sea yo yo sí creo mucho en 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 el tema de la autorregulación y pensémoslo así como decía Henry o sea el sector informal es el que tiene menos opciones porque es el que está ahogado el sector formal todavía aguanta un poquito limitarse prepararse más tiene más margen de maniobra menos necesidad entonces cada vez que yo no salgo yo cuido a la persona que no puede darse ese lujo y creo que de aquí en adelante vamos a tener que tener una sociedad más solidaria más empática más ordenada y más autoconsciente del impacto que puede tener en las demás personas y eso va también a la asamblea legislativa a todos los poderes del estado tienen de verdad que ya se acabó o sea esa como política más egoísta ya es un lujo que no podemos dar hay que tener más disciplina y más responsabilidad para con nosotros mismos y con los demás creo que esa va a ser la pauta para todo para las empresas para la sociedad y para los políticos la autorrepatriación que hemos estado hablando muchas personas dicen que el gobierno no tiene planes para nada y cada vez que se salen de control los focos de infección pues una cuarentena es lo que solicitan tú consideras de que esta autorrepatriación realmente pues todo mundo quiere estar con sus familiares conozco un caso de una madre que fue a celebrar el cumpleaños de su hermana a Estados Unidos por allá le agarró la pandemia tiene tres hijas una pequeñita menorcita de edad y bueno ya tiene más de tres meses de poder ver ni a su esposo ni a sus hijas y muchos han optado por la autorrepatriación cuando sea posible ya ¿cómo ves tú este punto de que la gente dice que no hay no hay un plan por parte del gobierno de esta repatriación de los varados? mira mi opinión es que el interés colectivo está sobre el interés particular y si por cuatro mil personas que están en Estados Unidos en Europa o México que se fueron a pasear a ver sus familiares y que tienen el dinero suficiente para comprar un boleto o irse y estar en Estados Unidos si por eso voy a poner en riesgo a seis millones de personas en El Salvador bueno entonces voy a cuidar a las seis millones de personas y creo que ese ha sido el plan del presidente Nayib Bukele cuidar a los salvadoreños que están aquí en el país y no ponerlos en riesgo porque evidentemente de las personas que empezaban a venir cuando todavía no se había cerrado el aeropuerto venían muchos contagiados entonces el plan es justamente ese el plan hasta donde yo entiendo del gobierno fue justamente que no viniera de entrada todos los que están salvadoreños que viajaron a Estados Unidos que quieren regresarse porque podrían poner en riesgo a los salvadoreños acá de hecho casi la al menos un 35 40% de compatriotas allá en el exterior se han contagiado del virus del COVID-19 en ese sentido el plan que yo he visto que lo he leído es que se ha empezado a repatriar a varios compatriotas yo he visto a la canciller a la propia canciller de la república en el aeropuerto he visto a la viceministra Cindy Portal también recibir a varios compatriotas en Estados Unidos aquí en El Salvador que vienen de Estados Unidos pero lo han hecho de forma escalonada es de tener en cuenta también que el costo de pagar un avión humanitario es caro es muy caro verdad y no es que vienen 200 300 personas en un solo avión porque hay que guardar la distancia también pero no solamente es lo caro o sea es que no se pueden traer a todos los salvadoreños de un solo porque entonces pondríamos en riesgo a todos los que están acá por el nivel de contagio que hay fuera del país entonces no es que no haya plan es que el plan es justamente que no venga de un solo pero si hay hoy un programa desde el gobierno desde Cancillería porque yo lo he visto incluso en las noticias lo he visto que la Cancillería está recibiendo varios compatriotas ahora también creo yo que hay que ser conscientes y lo digo porque conozco muchos casos de hermanos salvadoreños que viajaron que tampoco es que no tengan las posibilidades de estar allá un par de meses más aquí todos tenemos familia en Estados Unidos yo entiendo que quieran estar acá pero en muchos casos no es porque se les haya agotado el dinero o porque de verdad ya no pueden estar allá es porque o extrañen el salvador o quieren estar acá con sus familias con su esposo con sus hijos pero no porque ya no hay ninguna posibilidad de que estén allá o porque ya están aguantando hambre y tal vez no es fuerte lo que estoy diciendo lo que quiero decir es que aguanten un poquitito más verdad que si hay un plan de repatriación y que primero Dios esto vaya a terminar pero si creo firmemente que priva el interés colectivo sobre el interés particular y en su momento seguramente entrarán en el plan de repatriación que tiene el gobierno que poco a poco están viniendo incluso varios estudiantes yo los he visto que están viniendo verdad no solamente el salvador está con esas restricciones Guatemala tiene todavía medidas súper estrictas verdad fíjate que hay algo interesante mientras el salvador no tiene cuarentena mientras el salvador no tiene medidas de excepción hay algunos estados en Estados Unidos Los Ángeles California por ejemplo que se restringió la salida de las personas luego se habilitó y se ha vuelto a restringir es decir hay países en China por ejemplo que se ha vuelto a restringir la salida de millones de personas solo en El Salvador es que estamos con una libertad total y ni aún así hay que felicitar a las personas que no estén saliendo entonces para terminar yo sí creo que hay un plan de repatriación pero que no puede ser de un solo vaya los 4 mil 6 mil salvadoreños monten un avión de 100 en 100 porque entonces vamos a traer muertos acá bueno vamos a ir a una nueva pausa pero cuando regresemos ya en el último bloque vamos a hablar del llamado que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral a los partidos y precandidatos a no adelantar campaña como el caso de Mario Durán pues que ya dijo que estaba interesado por competir por la Alcaldía de San Salvador y también otros funcionarios de esto y más vamos a hablar en el último bloque ya regresamos diálogo con Ernesto López estás viendo diálogo con Ernesto López diálogo con Ernesto López estamos en este último bloque lo que les mencionaba el tema que vamos a estar abordando me gustaría que producción nos pueda poner también una imagen que tuvo donde no había ni el distanciamiento necesario para un tipo de actividad donde sabemos que las concentraciones todavía no se pueden dar así de esta manera donde Mario Durán y otras personas estaban pues manifestando su interés por participar en algún tipo de en este caso de la Alcaldía de San Salvador bueno pero era un caso donde el Tribunal Supremo Electoral pues ha llamado a las personas y a los partidos a no hacer campaña adelantada sobre todo aprovechándose de esta situación de emergencia vamos contigo Isaac para conocer tu punto de vista bueno primero solamente quiero manifestar mi solididad con todos los varados afuera del país visto de primera mano como muchos se han organizado para poder buscar una solución y poder regresar algunos lo han podido hacer otros no pero si creo que debería de haber una forma un poco más constante de poderles dar la oportunidad de regresar a este país claramente cumpliendo con todos los protocolos de seguridad al ingresar al país con respecto a la campaña adelantada de algunos funcionarios que se están pasando del gobierno a la asamblea como candidatos como alcaldes este es un llamado para el tribunal supremo electoral para que pongan la mirada en este tipo de actividades y acciones claramente se está violentando verdad la la el tiempo de campaña porque no es tiempo para estar haciendo eso y mucho menos utilizando las cuentas institucionales o cuentas oficiales que se usan para estar en el gobierno para lanzar sus candidaturas y un llamado también a los partidos políticos en este caso a nuevas ideas verdad que creo que es el único partido que se ha reportado que ha estado haciendo mítines de grandes cantidades de personas o por lo menos de las cantidades que no deberían de estar juntas con fines políticos no podemos tener esa doble moral de estar pidiendo que no se aumenten los contagios pero no hacer un llamado a ese tipo de instituciones o a esa institución en particular cuando estamos en en el cúspide de la de la curva lo cuando los contagios están aumentando y aunque muchos les moleste que digan ah pero otros antes no lo decían y porque esa es la 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 típica frase donde dicen ah ahora se están quejando no es cuestión de estarse quejando es cuestión de de ser responsable de tener sentido común y y respetar las leyes tal como como se deben de hacer hay un tiempo para eso hay formas para hacerlo claramente hay muchos funcionarios que o no lo entienden o no lo quieren entender pero eso ya es cuestión de ello yo creo que el tribunal supremo electoral no debe de tener la mano flácida verdad ni aguada en este caso debe de proceder y debe de analizar las situaciones como debe de ser y si aplica una multa o algo presido pues que se aplique pero estamos cansados ya de tanto abuso tanta favoritismo que se puedan estar dando en ciertos tipos de de comunicaciones por decirlo así en donde no me no me no me no me cuadra el hecho de que se estén utilizando las las cuentas institucionales y las cuentas oficiales para lanzar sus candidaturas bien Tania Pastor bueno yo no sé si Mario Durán maneja la cuenta de la presidencia de la república que ahí él mismo lo pidió pero igual independientemente de eso el llamado a todos los funcionarios porque esto se va también con los alcaldes que se quieren reelegir con los diputados que ya están buscando reelección ya claramente estamos viendo algunos también de forma indirecta hacer campaña proselitista ellos tienen todos los funcionarios tienen una prohibición en el artículo 218 de la constitución además es un deber ético no utilizar los bienes del estado artículo 5 de la ley de ética gubernamental tienen una prohibición de prevalencia de su cargo artículo 6 también de la ley de ética gubernamental atrás del tribunal supremo electoral el llamado es a cada funcionario sobre todo en época de pandemia el mismo presidente le llamó la atención a los candidatos de nuevas ideas de estar haciendo mitines es importante que esto sea exteriorizado desde cada uno de los que pretenden postular que sean respetuosos del dolor de la gente hay sobre todo médicos y personal médico y policial y soldados que están falleciendo todos los días a cada momento como para estar haciendo ese tipo de campaña anticipada porque miren tiene que haber campaña es decir las elecciones la vida continúa y hay que entender que esto va a pasar lo que no se permite es que los funcionarios prevalezcan de su cargo para hacer campaña o utilicen bienes del Estado y esto viene desde cada uno de ellos mismos el llamado es a la población a estar atenta porque ese tipo de funcionarios no es el que nosotros esperamos que lleguen a ser funcionarios o que continúen o que continúen siendo funcionarios públicos gracias Tania vamos a aprovechar estos últimos minutitos para conocer la opinión de Leonor bueno antes que nada también como decía Isaac yo sí voy a reiterar el llamado y espero que el gobierno pueda agilizar el trámite de los parados si ellos ya se están buscando el vehículo que es buscar el vuelo gestionarlo mediante agencias privadas lo mínimo que creo yo que puede hacer el Estado a estas alturas es gestionar la incorporación al país lo más ágil porque justamente me hacían ese comentario que en algunos casos que venían por vía terrestre lo que pasaba es que llegaban a una frontera y Cancillería no había hecho todas las gestiones diplomáticas para que ese bus pasara y se tenían que regresar entonces creo que si los parados están buscando por sus propios mecanismos y están costeando los mecanismos para transportarse de regreso al país el llamado es a las autoridades a que agilicen el ingreso o sea que garanticen el proceso legal y diplomático para que logren llegar a su destino y también entiendo yo ahora que se está dando la opción de cuarentena domiciliar ya no en un centro de contención en lo que se les da el resultado de su prueba lo mínimo creo yo el llamado es a que agilicen esos trámites para que más parados puedan venir porque si hay una situación de vulnerabilidad cuando uno está en el extranjero y no en su patria con respecto a los funcionarios mi llamado es no solo no valerse de los cargos o de los recursos públicos para hacer campaña mi llamado es estamos en medio de una pandemia y nuestro ministro de gobernación va a estar en campaña o va a estar en el gobierno mi llamado debería ser que los más responsables es que esos funcionarios si realmente tienen una aspiración política que va más allá de la función de ministro que están ejerciendo ahorita tienen que dejar su cargo para que otra persona venga y atienda la pandemia porque no son cualquiera o sea el ministro de gobernación no puede estar haciendo campaña el comisionado de proyectos especiales tampoco entonces creo que más allá de no solo son las autoridades sino que ellos tienen que ser responsables y renunciar o pedir un permiso para que otra persona ocupe el cargo gracias Leonor lamentablemente el tiempo se nos ha agotado quiero agradecer a Leonor a Henry a Isaac a Tania por habernos acompañado y a ustedes también amigos televidentes por habernos acompañado quiero hacerle la invitación para que este miércoles no se pierda en debate político semanal en directo con Ernesto López Radio el análisis de los principales temas de país con nuestros invitados Julio Valdivieso Ronald Umaña y Marvin Aguilar no se lo pierda hoy a las 6 de la tarde por 107 7 Fuego estación de grupo Radial Megavisión con Ernesto López muchísimas gracias por habernos acompañado espero que tengan un excelente día y que Dios me los bendiga a continuación arriba mi gente diálogo con Ernesto López 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 Gracias.